Señor embajador, ¿cuál es la expectativa de la delegación colombiana en estos Juegos Olímpicos? Pues tenemos mucha ilusión de que esta delegación, que es la más numerosa y de más alto nivel que ha tenido Colombia en la historia de los Olímpicos, va a estar récord y que ganemos, dicen los expertos, entre 3 a 6 o 7 medallas, vamos a ver, vamos a ver, no es fácil porque usted sabe la competencia es dura, hay deportistas muy calificados de todas partes del mundo, pero noto a los deportistas colombianos muy seguros, muy bien entrenados, muy maduros, con mucho compromiso y bueno, Dios quiera que las cosas salgan bien. ¿Qué le falta a Colombia para llegar a ser una potencia olímpica latinoamericana? Bueno, yo creo que hemos avanzado mucho, pero sin lugar a dudas hay que irrigar el deporte a todas las esferas de la sociedad, que no sea solamente un grupo reducido de jóvenes colombianos los que se vuelvan grandes deportistas. La clave del éxito es que haya muchos deportistas, que todos los jóvenes sean deportistas, porque de esa manera habrá siempre una cantera de la cual extraer a aquellos que tengan mayor talento. Entonces yo sí creo que tenemos un campo aún por recorrer en expandir la cobertura del deporte en todos los colegios, en todas las veredas, en todas las regiones del país. Hemos avanzado mucho, pero nos falta. Un mensaje para todos los colombianos que reciben en Londres, para que apoyen la delegación colombiana en los olímpicos. Hagámonos presentes en todos los eventos, acompañemos a nuestros muchachos, a nuestras muchachas. Esos atletas necesitan de nuestro cariño, de un grito viva Colombia, de una bandera de nuestro país ondeando, que ellos sientan la presencia de 46 millones de colombianos a través de los que tenemos el privilegio de estar en Londres. Entonces no se queden en sus casas viendo por televisión los olímpicos. Hay boletas, hay boletas, se pueden conseguir boletas para muchos eventos. Acompañemos a nuestros deportistas. Nosotros podemos hacer la diferencia, podemos darle esa energía, ese entusiasmo adicional, con el que pueden, Dios mediante, ganar una medalla. Muchas gracias, señor embajado. Muchas gracias.